Corantioquia y la Universidad de Antioquia adelantaron en Yarumal el proyecto de gestión ambiental y paz territorial, enfocado en su totalidad con el posconflicto. Es un trabajo articulado para el fortalecimiento de las comunidades en los territorios que fueron fuertemente afectados por el conflicto armado y que tienen retos importantes en este contexto del posacuerdo para la gestión ambiental y territorial. Después de firmados los acuerdos de paz, en la que fundamentalmente tenemos que preparar a las comunidades para que sean capaces de afrontar los conflictos socioambientales que hay en el territorio, los que antes existían y otros seguramente que se van a ir generando. Este proyecto, que inició a finales del año 2016 y culminó en el mes de enero del presente año, contó con la presencia de municipios del norte y bajo cauca antioqueño. En el caso de la región norte se trabajó con los municipios de Toledo, Briseño e Ituango y en el caso de la región del bajo cauca correspondiente a la territorial cenufana de Corantioquia se trabajó con representantes de prácticamente todos los municipios. Al evento de clausura de este proyecto hizo presencia el señor alcalde de Yarumal, Julio Aníbal Areiza, quien resaltó la labor y el compromiso de estos líderes de cada una de las regiones. Con eventos como este, Yarumal continúa siendo eje de progreso e integración. Hoy alberga el evento de la socialización por ser el eje articulador de la regional. Por aquí pasan además todas las dinámicas territoriales del norte y será un municipio que tendrá que tener un papel protagónico dentro de este nuevo escenario del posacuerdo en nuestro país. El agradecimiento a Yarumal porque el liderazgo que ha tenido en los últimos años hace que sea fácil que tomemos la decisión de venir acá a hacer ese cierre de evento que cubría además varias subregiones, bajo cauca, magdalena medio, nordeste, norte y este municipio tiene esta ubicación privilegiada. El director de Corantioquia resaltó el buen trabajo que viene realizando el alcalde, Julio Aníbal Areiza, en el tema ambiental. El alcalde ha venido trabajando con nosotros ya este año larguito en diferentes procesos asociados a la gestión de los residuos óleos, la protección de las cuencas. El alcalde tiene unos proyectos muy importantes para adquirir predios a través de la gobernación de Antioquia y un tema muy importante, estamos en la fase final para la declaratoria del alto de ventanas como área protegida en el cual buena parte de ese territorio está dentro de Yarumal, es en conjunto con Valdivia y Yarumal va a tener ese protagonismo y esa responsabilidad de liderar a nivel de toda esta zona un área protegida de más de 20.000 hectáreas.